Casi exactamente en este día estamos 18 años aquí en Monterrey. En los primeros días montamos unos Freightliners o unos Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trax y después Freightliners. Desde hace 2001 producimos junto con nuestra partner Marco Polo aquí autobuses. Este día casi cada sexto vehículo o autobús que está ahora en la calle es un Mercedes. Nosotros tenemos ahora alrededor de 50% de participación, pero nuestros vehículos son tan buenos. Si tienen una tan buena calidad, entonces tienen más edad. Por eso es cada sexto y no cada quinto. Nosotros vamos a ofrecer vehículos a nuestros clientes bajo la referencia sustentabilidad, esto es muy importante, calidad como he dicho y rentabilidad. En total producimos hasta ahora más de 60.000 unidades de estos 55 unidades autobuses. Junto, como he dicho, con nuestro partner Polomex, estamos ahora en el, en el, sí, estamos hace 11 años juntos con ellos aquí en la fábrica. Y estos van a ofrecer vehículos, van a ofrecer vehículos, van a ofrecer vehículos alrededor del 50% de nuestras carrocerías. Nosotros estamos hasta hace un año linda también en el PRT, producimos y vendemos en el año pasado más de 100 unidades PRT para México, especialmente para estar en México y también para la ciudad. Y nosotros tenemos también posibilidades para ganar en Monterey, en este ecovía, los 112 vehículos que el Estado va, o no el Estado, los operadores de CTM van a comprar. Nosotros ofrecemos en muchos de nuestros vehículos ya la tecnología Euro 5. Estos son especialmente el Gran Vial Articulador, el Gran Vial Low Entry y el Gran Vial Race Floor. Con la tecnología Blue Tech 5, esto es una tecnología de Daimler o de Mercedes-Benz.